En este libro titulado El cerebro de Buda, pone una frase que me gustaría compartir contigo para ver si estás de acuerdo con ella o si crees que está totalmente equivocada. La frase dice así, nuestro cerebro es como velcro para las experiencias negativas y como teflón para las experiencias positivas. Si eso fuese así y tú piensas en algo de tu pasado, lo primero que se te viene a la cabeza serían recuerdos con emociones un poco más desagradables. Si este libro está equivocado y piensas en tu pasado, lo primero que se te viene al recuerdo sería alguna cosa feliz, alguna emoción positiva, alguna situación especialmente agradable. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, piensa en tu pasado y ponme aquí abajo la primera experiencia que se te viene a la cabeza. Y vamos a ver si este libro tiene razón o para nada está acertado.